Dinastía Sureña Morena, morenita, consentida, regresa a mí Te quiero todavía Tus besos, tus caricias, los recuerdo Quiero sentir tu pelo, tu carita Regresa a mí, linda morena Quiero juntar tus labios con los míos Regresa aquí, morena hermosa Quiero sentir lo suave del cuerpo Morena, morenita de mi vida Gracias a ti, mi corazón palpita Tus besos, tus caricias, los recuerdo Quiero sentir tu pelo y tu carita Regresa a mí, linda morena Quiero juntar tus labios con los míos Regresa aquí, morena hermosa Quiero sentir lo suave del cuerpo Regresa a mí, linda morena Quiero juntar tus labios con los míos Regresa aquí, morena hermosa Quiero sentir lo suave del cuerpo